¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? En extrema síntesis, afirmar que el proceso no tiene plazos no implica, en modo alguno, que el gobierno de las Fuerzas Armadas aspire a perpetuarse indefinidamente en el poder. Expresar que no tiene calendarios ni cronogramas no quiere decir que se desconozca la relación entre objetivos y tiempo. Significa, lisa y llanamente, que no existen urgencias electorales. ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales? ¿Qué es la filosofía de los grandes problemas nacionales?